A JOURNEY DEEP INSIDE HIMSELF Mañana llega a los cines Mystical, la primera película que se ha hecho en Europa sin decoradores reales. Y es que todos los entornos de Mystical se han generado mediante ordenador. Hoy su director Ángel Alonso y el protagonista del filme Iván Gárate la han presentado en un cine de Bilbao. Alonso sigue así la senda de la docena de películas que se han hecho en todo el mundo con escenarios generados solo por ordenador. La más conocida Avatar, aunque el director de Mystical advierte que no se espere nada similar a la superproducción de Hollywood. Han sido cinco años, son mucho tiempo, pero quizá la referencia más cercana que tenemos a una película hecha de esta manera ha sido Avatar. Y Avatar para poder hacerse se ha tardado 12 años de investigación. O sea, realmente no es comparable Avatar con esta película. Avatar ha costado 900 millones de dólares. Esta película ha costado un millón y medio de euros. O sea, que nadie espere Avatar porque no lo es. Iván Gárate es el protagonista de Mystical, la historia de un torpe aprendiz de mago que libera al señor de la guerra y que inicia la búsqueda de las claves para vencer al mal. Para el actor, lo más difícil en este trabajo ha sido la falta de referencias en el rodaje. El tema de las miradas era una gran obsesión. ¿Cómo miro a una cosa que se está moviendo dentro del cuadro cuando yo físicamente no estoy viendo aquello que se está moviendo? Pues requería gran imaginación por parte de los actores. Y es que si algo es místical es imaginación en estado puro, aventuras y acción pasadas por el filtro de lo virtual.